En este formato conocerás un caso práctico de liquidación de una sucesión ilíquida en la que se distribuyeron los bienes a la esposa y al hijo de la persona fallecida. En esta primera hoja tenemos los activos y pasivos reportados por el contribuyente en sus últimas declaraciones. A continuación encontramos cómo se liquidó la sociedad conyugal. Para posteriormente distribuir los bienes restantes al cónyuge superviviente y también al hijo, los cuales los reportaron así. En la declaración de la esposa lo que corresponde por la liquidación de la sociedad conyugal es un ganancial y se reporta en la sección de rentas no laborales como ingreso no grabado. La porción conyugal que es el valor adicional que recibe para garantizar su subsistencia es ganancia ocasional con la tarifa del 15%. No obstante se tiene la posibilidad de declarar una parte como renta exenta. En la declaración del hijo los bienes recibidos, en este caso como herencia, producen también ganancia ocasional con la tarifa del 15% y con la posibilidad de declarar una parte como renta exenta. Recuerda que en los comentarios flotantes siempre encontrarás todas las explicaciones necesarias para que estudies este caso práctico. ¡Suscríbete al canal!